¡Hola, igual! Bien, ponemos la punta, bien, ponemos la punta y estamos tirando ¿Qué es eso, papá? ¿Esto? Un router ¿Y qué hace? No se entrega a tu internet ¿Y para qué? Para que puedas ver tus bonitos ahí sin problema ¿Y cómo? ¿Se comunican con un extensor como este? ¿Igual a que te voy a ir con uno? Sí, igualito Es router y extensores Wi-Fi mesh de PR que coordinan entre ti Para que tú te muevas sin preocupación Tiene la mejor experiencia de Wi-Fi con el trabajo de Wi-Fi mesh de ti Mamá Yo necesito que comprar petas ¿Qué opines pedido? Vamos a pedir por unos minutos, ¿ya? Descubre nuevos productos y nuestra nueva imagen Acompaña nuestros videos que te enseñarán todo lo que necesitas para hacer una fiesta de sabores de Roma Despierta el cerco ya adentro en el único canal chileno que ha estado en la policía Compina viva Quirreos alucinables Vamos a dar el pedir ¿Mi amor? Sí, mi amor Ya viene pedido para la pizza porque ella tiene hambre Dice que solo quiere pizza Ay, no, bueno Voy a mandar mi teléfono y la almuerza ¿Qué quiere este súper es que la necesito de la pizza? ¡Pita! ¡Vamos! ¿Qué tal? ¡Vamos! 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 ¿Como exactamente es? ¿Con quién? con células yo quería comer en mi noche si no pueden ver, este video fue grabado exactamente a las 12 de la tarde es decir, a la misma hora que el escándalo del pudín y después de eso, presentamos un increíble gestión sobre el acuilibró y borrilla ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo? ¡Tome pojo! ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Qué delicioso! ¿Pero de qué te va a dar, papito? Es chirimonia. ¡Ya terminé de tomarme! ¡Ya terminé de tomarme! ¡No me hagas eso! ¡Sí! ¡Ay, me levanta! ¡Olof! Ya termino el tiempo de pinta. ¿Qué hace, mi chiquita? ¿No hay días? Ya es hora. Muy bien, ¿cuál es el problema? Es el concurso de ingenio. Tengo que ir a largo, pero ¿cuál es? Hombre, yo voy a tener los derechos de los padres discapacitados con el tomo de tía. ¿Está bien convencional? Ya, pero ¿cuál es que tú también participarás en el concurso de esta noche? ¿Qué vas a hacer? ¿Ayuda a la gente a encontrar sus asientos? ¿Qué vas a hacer? No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.